Presentan al primer objeto que viene desde otra galaxia y es observado por el ojo humano. Oumuamua, que significa en hawaiano mensajero de lejos, que llega primero, es el primer objeto que entra a nuestra galaxia viviendo desde afuera. Fue descubierto el pasado 19 de octubre por un telescopio en la isla de Maui, detectando la luz que genera. Fue hasta ahora en noviembre que fue declarado como un asteroide interestelar, al notar que efectivamente proviene de otra galaxia y no se parecía a nada de lo que se había visto. Oumuamua es alargado, parecido a un cigarro de roca con una forma compleja, densa, oscura y probablemente con un alto contenido de metal. Se estima que mide unos 400 metros y viaja a 95.000 kilómetros por hora. Cabe destacar que se calcula que una vez al año estos asteroides interestelares se acercan a nuestro sistema solar, pero nunca antes se había observado de esta manera. Vuelve a ver todos los Express en omageek.net. Chao. Chao.